Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Aurelio Viatoro y estoy muy agradecido con Dios por haber nacido en el entorno del café y así tener la oportunidad de trabajar en la caficultura guatemalteca ya por varios años, representando a mi papá y a mi familia. Estoy muy agradecido también con la organización de la Taza de Excelencia que por varios años nos ha apoyado con este evento y esta es la forma en que nosotros los caficultores hemos podido demostrar la calidad de nuestro café. Por ejemplo, este año ganamos el tercer lugar con Finca La Esperanza, soy el representante legal de Finca La Esperanza y me siento muy contento y muy agradecido por tener este privilegio. También represento a Finca Viatoro y ganamos el puesto 25. Estamos entonces muy contentos y muy agradecidos y hemos sentido el apoyo de la familia, nuestros hijos y eso nos motiva a seguir adelante en la caficultura. Mucho gusto.